¿Qué onda azules hoy en las noticias de la máquina? Joaquín Moreno, el nuevo director técnico, dio una rueda de prensa donde habló sobre lo comprometido que está con este reto, el volver a dirigir a la máquina. Joaquín Moreno, se siente confiado que puede hacer las cosas bien y pueda quedarse como director técnico, el último interinato que hizo antes de la llegada del Tuca Ferretti, le dio más seguridad y ahora quiere demostrar que puede hacer las cosas bien. Es normal que genere desconfianza, incertidumbre y todo lo que conlleva. Trataré de sacar el grupo, que ellos también se sientan respaldados y creo que si trabajamos en equipo es más probable que nos vaya bien. Si pasamos cada quien a ir por su grupo creo que es lo conveniente. Y si algo trato de tratar de hacer es determinar sus valores y que todos trabajemos en equipo. Sé que hay un entorno complicado que lo trataremos de sacar, de trabajar en equipo, cada uno de la puerta antes de donde le toca y por tratar de levantar de donde está el equipo. Daniel Sandoval, por favor. Con la salida de Augusto Lotí, también sabe que al plantel le hace falta un centro delantero y la directiva estaría en busca de uno y si no utilizarían a uno de la Sub-23. ¿Qué tanto te guste que llegue? Pues es una necesidad que tiene el plantel de un centro delantero. Ricardo Ferretti, el ex técnico de la máquina dio una entrevista donde habló de Joaquín y le desea el mayor de los éxitos a el nuevo técnico de la máquina en este nuevo reto para él. En lo que has visto y también que conoces a Joaquín Moreno, ¿qué le auguras a Cruz Azul para él? Le deseo lo mejor. Porque el grupo que está ahí, si viene alguien más, pues uno o dos jugadores y este grupo que está, lo formamos nosotros. Joaquín, Memo Vázquez, yo, formamos este grupo, el 90%. Entonces, al momento que él esté, pues ojalá logre los resultados que se merece el grupo y todo el mundo. ¿Tú qué consideras que te faltó para entregar esos buenos resultados que al final te apuesta la tele? Le faltó goles. De pocha se gana con goles, mijo. Y nosotros tuvimos un chingo de oportunidades, pero no la metimos, mano. ¿Es una decisión que considera que pudo haber tomado y ahora se arrepiente? No, yo creo que todas las posiciones que tomé fue en beneficio del equipo, en beneficio de la institución. Nunca beneficio mío. Entonces, pues me voy tranquilo.